Estaban trabajando como todos los días en las instalaciones náuticas del Campello, en Alicante. La mañana transcurría normalmente hasta que a las 11.30, la cámara de una de las cuatro ruedas de esta grúa portuaria ha reventado. Un operario ha muerto y otro ha sido herido de gravedad. El herido llegó consciente al hospital, donde le diagnosticaron traumatismo torácico-abdominal y su estado es grave funcional, según fuentes sanitarias. Aún se desconocen las causas del accidente. Estas grúas de varadero, de gran tamaño, son utilizadas para extraer del mar aquellas embarcaciones que precisan ser reparadas en tierra.